Tu lugar, esquipate en Bringeri y al frío, espéralo sentado. Calefactor Volcán, 3.800 calorías, tiro balanceado. 12 cuotas fijas de 2.999 pesos con tu crédito personal. Las mejores promos con tarjetas de crédito. Banco Provincia, 10% off más 6 cuotas sin interés. Banco Hipotecario, 10% off más 6 cuotas sin interés los días jueves. Tarjeta Naranja, 10 cuotas sin interés. Si comparás bien, elegís mejor. Bringeri, nos une la confianza. Bringeri, nos une la confianza. Farmacia Hiachino. Responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales. Tarjetas de crédito y débito. Farmacia Hiachino. Kennedy, 675. Barrio Palermo. Teléfono, 453818. Grandes et al Crafty. Acerte todos los días. Barrios Palermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, comienzo de un nuevo programa del noticiero de Canal 2. Estamos aquí para compartir una hora de información de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Una jornada brillante de sol, realmente excelente en cuanto a tiempo, muy fresco por la mañana. La temperatura no es muy elevada, pero sí, realmente es agradable, primaveral, así que le mandamos un saludo a toda la gente que nos está mirando. En este día tan lindo en cuanto al tiempo. Tenemos muchas novedades para compartir con todos ustedes. Como siempre, va a estar Fernando Ángel Maggi con toda la información del deporte motor. Y nosotros, obviamente, con toda la información y todos los servicios que tenemos preparados para ustedes. Ahora vamos a conocer la cotización de las monedas extranjeras. Fernando de Rizzo, confíele, confíele, confíele. La compra, venta de campo, casas quintas, terrenos y remates confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo. Desde 1933. El dólar cotiza 112,10 para la compra, 118,10 para la venta. El dólar blue, 191 pesos para la compra, 195 para la venta. Y el euro, 218 pesos para la compra, 222 para la venta. Compartimos también la cotización de los cereales, información suministrada por Agricultores Federados Argentinos. Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Arrecifes, en Tod y Viña. Acopio de cereales, venta de agroquímicos, fertilizantes y gasoil. Teléfono de balanza en Tod, 492167. Teléfono de balanza en Viña, 491112. Agricultores Federados Argentinos. Muy bien, estamos con la cotización del maíz, 29.500 pesos la tonelada, el trigo 38.400 pesos, el sorbo 27.000 pesos la tonelada, el girasol 66.900 pesos la tonelada y la soja 49.500 pesos. Bien, vamos a la primera nota. Esta jornada tiene que ver con esta semana tan especial para todo el cristianismo porque se conmemora y se celebra Semana Santa con la Pascua del próximo domingo. Estuvimos hablando con el Padre Alejandro que nos habla de esta fecha tan especial y de esta semana tan especial y también nos da su bendición. Vamos a compartir esta nota con el Padre Alejandro. Bien, estamos en una semana muy especial que tiene mucho que ver con nuestra emoción, con nuestro espíritu, con nuestra fe, como es Semana Santa. Acaba de finalizar, hace horas nada más atrás, porque hoy es lunes, estamos aquí en la parroquia, domingo de Ramos. ¿Cómo está, Padre Alejandro? Buen día. Buen día, Susana. Buen día a todos los que están participando. Una misa muy esperada, ¿no? La misa de Ramos también. Muy esperada y es dentro del año la misa de más participación. Hay mucha devoción. Estamos catequizando que esa devoción realmente sea un fortalecimiento de fe, no quedarnos solamente en el ramito, sino que el ramo es un signo. Es un símbolo. Claro, claro. Un signo de la presencia de Cristo en la pasión, en la muerte y en la resurrección. Entonces, participamos tanto el sábado como el domingo. El sábado y el domingo participamos en distintas misas con mucha gente. Lo que pasa es que también veníamos con la pandemia, así que mucha participación de gente, tanto aquí como en las capillas, San Francisco, Nuestra Señora de Luján. Bueno, se bendijeron los ramos, participamos de la meditación de la pasión de Cristo y el comienzo de la Semana Santa. Bueno, sabemos también que el día miércoles pasado fue la misa crismal en San Nicolás. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, perdón? Que el próximo miércoles, dando comienzo al trido pascual, vamos a celebrar en San Nicolás todos los sacerdotes de toda la diócesis, con nuestro obispo, lo que llamamos la misa crismal. En este caso, pasado mañana, el miércoles, a la tarde en la catedral, ahí se bendicen y se consagran los óleos, los aceites, que luego vamos a utilizar durante todo el año para bautismos, para confirmaciones y para la unción de los enfermos. Se bendice el aceite o el óleo de bautismo y de los enfermos y se consagra el crisma para la confirmación y también para el bautismo. Siempre acuden todos los sacerdotes a esa misa, ¿verdad, Pablo? Claro, el obispo nos convoca a los sacerdotes y a todos los religiosos y religiosas para que podamos renovar la promesa o los votos de nuestra consagración. Es muy linda la misa, muy emotiva y muy significativa, porque todos los consagrados convocados por el obispo renovamos nuestra promesa y nuestros votos. Bueno, y continúa Semana Santa con las distintas celebraciones. Está casi llegando al final, ¿no? Claro, en este caso, tanto jueves, viernes y sábado santo, solamente aquí en la parroquia San José. Jueves a las 19, la celebración de la última cena, luego la adoración eucarística, y de 20 y 30 a 22, confesiones dentro del templo. Esto es el jueves, la última cena. El día viernes, a las 15 horas, rezamos la coronilla de la Divina Misericordia y a las 15.30, la celebración de la cruz. A la tardecita, a las 19, también dentro del templo, todavía no optamos por el Viacrucis por las calles. Si Dios quiere, ya el año que viene lo vamos a hacer. Pero este año, a las 19, aquí en el templo. Porque es muy poquita gente la que se anima todavía a salir. Entonces, por lo menos para lo que es la tardecita, o la noche, aquí en el templo, a las 19, interparroquial. Organizado por la parroquia San Roque, pero nosotros hacemos de receptores, de huéspedes, por ser este el templo más grande, nos congregamos aquí. Viernes, a las 19.00. Termina aproximadamente a las 20, 20.15. A partir de ahí, otra vez, hasta las 22, nuevamente confesiones. Ahí estaremos cuatro sacerdotes para confesar. El jueves a la noche, el viernes también a la noche, hasta las 22.00. Y el sábado, a las 20 horas. Atentos a este horario, porque estamos celebrando a las 19, estos días previos. Pero el sábado, a las 20 horas, la vigilia pascual. En el programa, está bien clarito el horario de cada día. A las 20 horas, el sábado. A las 19 horas, el jueves. Y a las 15 horas, el viernes. La vigilia pascual, que es una celebración un poquito más extensa. Más extensa, sí. Los que vengan, ojalá vengamos muchos, tienen que saber que dura aproximadamente dos horas la vigilia pascual. Y el domingo, día de Pascua, tenemos cuatro misas en torno a nuestra parroquia. A las 9 de la mañana, en la capilla, Nuestra Señora de Luján. A las 10 de la mañana, que no está en el programa, pero lo agregamos a último momento. A las 10 de la mañana, en la capilla, San Francisco. Ajá, en Barra de la Cumbre. La Cumbre. A las 11, otra vez aquí en la parroquia. Y a las 19, la última misa de Pascua, aquí en la parroquia. Bueno, una misa también que la gente siempre es muy asidua a ella, ¿no? Tendría que ser la misa más importante del año. Es la misa más importante del año. Dije, tendría en cuanto a la invitación, y a la convocatoria, y a la participación. Es la misa más grande, la celebración mayor, que se une también a Navidad, a Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, y a Ramos, que pasamos recientemente. Pero la más grande, la Pascua. Por eso la importancia de las cuatro misas. A las 9 de la mañana, capilla de Luján. A las 10 de la mañana, San Francisco de la Cumbre, 11 horas y 19 horas aquí en la parroquia. Y los que participen de la misa del sábado a las 20, la Vigilia Pascual, ya están participando de la misa de Pascua. O sea que podríamos decir que hay cinco misas en torno a la Resurrección. Padre, bueno, muchas gracias por toda esta información. Invitamos a la gente que se acerque, que renueve su fe, ¿verdad? Sí, y en estos tiempos que, decimos que siempre los tiempos fueron difíciles. Hablamos con nuestros abuelos, repasamos un poco la historia, nos adelantamos un poquito al futuro, y siempre vemos que la condición humana tiene dificultades, angustias, tristezas, por supuesto unidas a muchos momentos de alegría, de gozo, de triunfo, de momentos de celebración. Pero, bueno, nos toca vivir este tiempo. Es tiempo difícil, donde hay guerras, donde hay problemas económicos, problemas de inseguridad, problemas de vínculos, problemas que se manifiestan en las redes sociales, lamentablemente, con tantas heridas, con tantas agresiones. Bueno, en este tiempo difícil, tenemos que poner la cuota de paz, de diálogo, de reconciliación, de alegría, de triunfo. ¿Por qué la manifestación de Jesús? Cuando Jesús resucita, nos quiere decir, estoy presente. Vale la pena que se encuentren conmigo. Vale la pena que me sigan. Vale la pena que luchemos por un mundo mejor. Un mundo de paz, de diálogo, de tolerancia, de respeto mutuo. Eso nos trae la Pascua. Celebrar Pascua quiere decir, renovar el compromiso de la unidad, del diálogo, del respeto, de la esperanza. Padre, por último, y abusando un poquito de usted, la bendición para nuestra comunidad a través de la Cámara de Canal 2, el noticiero local. Sí, cómo no. Siempre es bueno bendecir y siempre estoy dispuesto a bendecir. Esta bendición que es comunitaria, pero también cuando alguien pide la bendición personal, es muy grato. La bendición es la presencia de Dios. La bendición es la renovación de querer seguir adelante en las luchas, en las alegrías y en los compromisos de cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querida comunidad, queridos hermanos de Arrecifes, les imparto la bendición de Dios, la protección de la Virgen María, el testimonio y la cercanía de San José, nuestro Santo Patrono. Que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. Que la Pascua nos renueve, nos aliente, nos fortalezca en el camino de cada día. Reciban y recibamos todos la bendición y el consuelo de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena Vida, Almacén Natural, acércate a Ramón Lorenzo 63, y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos. No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan. Es posible en Buena Vida. Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas, budines, premezclas y mucho, pero mucho más. Buena Vida, Almacén Natural, a metros de Avenida Merlacino, Ramón Lorenzo 63. Productos orgánicos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Además, suplementos y herboristería. El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli. Dietética Buena Vida. Del Pinar, muebles más deco. Para vestir, decorar y equipar tu hogar. Venta de muebles y accesorios en general. Siempre pensando en la calidez y confortabilidad de tu hogar. En este 2022, inauguramos nuestro nuevo espacio comercial. Estamos en Avenida Merlacino y Calle Urquiza. Fruto del apoyo que día a día nos entregan ustedes, nuestros amigos y clientes. Te asesoramos y diagramamos la ambientación de tu espacio interior. Nuestros contactos vía WhatsApp. 2478-498499 o 498479. Del Pinar, muebles más deco. En su nueva etapa, todo renovado y mucho para ofrecerles. Repuestos Emilio, de Gustavo Ferrari e hijos. El primero de abril de 1959 comenzó nuestro recorrido. Que fue de generación en generación, como todos los años. En el inicio de este mes de abril, renovamos el compromiso para brindarles la mejor atención. Siempre con la responsabilidad que nos caracteriza. 63 años. Repuestos Emilio. Este nuevo aniversario queremos agradecer a clientes, proveedores y amigos. Ruta 8 y 25 de mayo. Gracias por habernos elegido. Gracias en el nombre de tres generaciones. Repuestos Emilio. 1959-2022. 63 aniversario. ¡Suscríbete al canal! Ahora, óptica LED en Avenida Belgrano 217. Nuevo espacio comercial. Más amplio. Más variedad para vos. Óptica LED. Tus anteojos en arrecifes, en un solo lugar. Óptica LED, de Francisco José Gatelet. Óptico contactólogo. Anteojos recetados. Anteojos para sol. Lentes de contacto. Accesorios y líquidos de limpieza. Última tecnología en el servicio de reparaciones. Óptica LED. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Nuevo local. Vení a conocerlo. Óptica LED. Avenida Belgrano 217. Barber Lubricantes. Ruta 51. Frente a Avenida Roquesa de Peña. Teléfono 451688. Todas las marcas. Para todos los modelos. Ventas de lubricantes envasados. A tambor o a granel. Aditivos, grasas, filtros y accesorios. Repuestos. Agua desmineralizada. Refrigerantes. Fundas, escobillas, fusibles. Cambio de aceite y filtros. Baterías Bosch y Moura. Productos para estética del automóvil. Teléfono 451688. Barber Lubricantes. Imágenes médicas. Radiografías digitales. Mamografías digitales. Ecografías, tomografías y resonancias. Estamos en Avenida Sarmiento 171. Teléfono 450526. Imágenes médicas. Siempre brindándole más servicios. Más comodidades. Nuevos consultorios y más profesionales. Para dar una mejor atención. Imágenes médicas a recifes. Estamos en Avenida Sarmiento 171. Teléfono 450526. Libreco presenta el informe del deporte motor cada mediodía. Libreco está en el doctor Marlacino 451. Subdelivery, llamarlo el 454629. Y a disfrutar de las cremas heladas Libreco. Cremas heladas Libreco presentando el informe del deporte motor. Buen mediodía para todos. Primero quiero saludar a Silvio, nuestro compañero que hoy está cumpliendo años. Que ha venido aquí al canal a estar con nosotros y con todos ustedes. Y ahora sí, hablar del deporte motor. Anticipar parte de lo que se avecina. Quizá mañana estemos hablando de todo lo que se viene para el fin de semana. Hay TC, hay motos, hay karting. Bueno, ahora vamos a compartir imágenes del karting Paco que visita nuestra ciudad. Piloto asociado karting del oeste. Tuvo pruebas el sábado pasado y este fin de semana hay carrera. La segunda fecha del año, una nueva visita al trazado costanero. La primera de tres visitas que tendría nuestra ciudad este campeonato de karting. Habrá algunos locales, quizá no todos los locales que hubiésemos imaginado. Ya que hay karting, el de nuestra zona, en Chacabuco. Y allí, bueno, los que tienen continuidad en ese campeonato estarán allí. Alguno hubiese venido o se hubiese sumado al karting Paco como experiencia. Ese karting verde que vimos girar es Matías Cuirolo. Que por ahora no compitió, está haciendo experiencia. Aquí estamos viendo a Pablo Rubén Bellazzi. Bueno, Pablo Bellazzi sí estará corriendo. En 150 será local, corre dentro del campeonato de karting Paco. También va a estar Marcos Cuirolo, que ganó en Buenos Aires. También va a estar Joaquín Ramos, que debutó en Buenos Aires en el karting Paco. Probablemente Agustín Porta. Bueno, había o hay una posibilidad de Pachu Pontacuarto. Allí están los Bellazzi. Pachu Pontacuarto se está dedicando a la moto, a la motocross. Pero corriendo en karting Paco quizá pueda estar. Bueno, allí están Emilia, Pablo y Gianluca Bellazzi. Emilia Bellazzi estuvo probando. No ocurrió todavía nunca en karting. Y no sé si llega o no su debut. Por lo pronto, una vez más se estuvo probando. Emilia Bellazzi estuvo bien. Le gusta el karting, se va adaptando. Su hermano y su papá la están apoyando en cada prueba que realiza. Este viernes próximo habría pruebas de vuelta. Se aprovecha el feriado. Viernes Santo se aprovecha para poder probar por parte de este campeonato de karting. También pruebas no oficiales. Sábado, sí, las pruebas oficiales. Y el domingo, la clasificación, las series y la final de cada categoría. Bueno, vimos a Emilia girando, a Matías Crullo también. Y vemos ahora a Joaquín Ramos. Lo vimos en boxe. Lo vemos ahora en la pista, en el cartódromo. Aquí en Cordera por primera vez como local. Joaquín Ramos que debutó en Buenos Aires a la mecánica C. Terminando cuarto. Un buen trabajo. Un campeonato de karting con muchos protagonistas. Muy competitivo. Y que visitó a Recife hace mucho tiempo. Cuando corría, por ejemplo, Valentina Aguirre, Juan Tocatalán. Hay muchos pilotos de nuestra ciudad que fueron parte del karting Paco. Bueno, no sé si van a comer. Creo que por ahora no. Pero allí están Nico Fusari, Juan Dio López Machado y José Martínez. Que han estado también girando. Creo que aprovechan las pruebas del karting Paco para medirse. O para compartir la pista con otros protagonistas. Si bien por ahora creo que no estarían corriendo. No estaría mal que volvieran al karting. Juan Dio López corrió en karting, corrió en fórmula. En el caso de Nico Fusari, corría en karting en circuitos de tierra compactada. Bueno, allí viene López Machado girando con su karting. El mismo abuso antiinflama de los tiempos de la fórmula Renault bonaerense. Cuando corría en los circuitos de tierra de la zona. Juan Dio. Bueno, tiene su karting al principio para los nenes. Pero luego, bueno, cambió la utaca. Y evidentemente no giran los nenes, sino que está girando él en este momento en el costanero. Bueno, hay mucha gente que va a girar. Pequeños, como vimos a Matías o a Emilia. O otros pequeños que van a girar y todavía no están corriendo. Y otros que han competido como López Machado. Y que, bueno, tienen el karting para disfrutar de esta pasión. En definitiva, es mucha la gente de Arrecifes. Que está arriba de un medio mecánico. Aunque no todos estén corriendo, compitiendo. Algunos solamente están probando, girando. Pero son muchos los que están arriba de un medio mecánico. Allí viene Marcos Quirolo, girando en el costanero. Ex piloto de motociclismo, también en TC Pista. Y allí está Gustavo Rudi, que fuera dos veces campeón de TC Sonal. Piloto de Capitán Sarmiento, que forma dupla con Topo Rossi. Ambos son de Sarmiento. Corrió Rossi en Buenos Aires. Corrió ahora Rudi en el costanero. Bueno, conoce mucho Gustavo el costanero. Pero cuando era de tierra, cuando corría, y no el kartógrafo. Claro, el circuito grande. Cuando corría en TC Sonal. Después del Sonal estuvo corriendo en el TC Regional, en una Chevy. No tiene más la Chevy, no corre más en auto. Y retornó al karting, Gustavo Arrudi. Cuando vemos otra vez girar a Marcos Quirolo. Que después de una pausa, su trasectoria. Comenzó a girar con su hijo en karting Marcos. Y se entusiasmó. Y allí tiene el karting. Ganó en Buenos Aires. Y sigue en el karting Paco. Juan De Dios López Machado. Que se estaba probando allí el buzo antiflama nuevamente. Bueno, y la gente de su equipo. Ha sido en anticipo lo que se viene. Karting Paco. Una interesante propuesta para disfrutar el próximo fin de semana. Nos reencontrás mañana, como cada mediodía. Continuamos con la información en el noticiero local. Pero antes tenemos los números de las Quiñelas. De la ciudad de Quiñela de la provincia de Buenos Aires. Con el auspicio de Agencia El Mono. Jornada de ayer en la previa a la cabeza 6.169. En la primera, 438. Matutina, 5.387. Vespertina, 8.358. Y nocturna, 2.512. Quiñela de la provincia de Buenos Aires. En la previa a la cabeza, 9.892. En la primera, 3.572. Matutina, 3.444. Vespertina, 8.414. Y nocturna, 5.019. Vamos a hablar de atletismo y de la participación de la atleta local, Agelén Mondo Varela. Que estuvo participando en una prueba en Manuel Ocampo. Vamos a la nota con esta deportista. Bien, ustedes están viendo en cámara una hermosa medalla. Que dice primer puesto. Asociación Atlética. Y por supuesto, es una medalla más para nuestra ciudad. Que nos trae esta grande del atletismo. Que es Agel Mondo Varela. Que está en Aventur Group. Que está incursionando en esto tan lindo. Ache, contanos un poquito cómo ha sido este primer puesto. Buen día. Hola, su buen día. Y buen día a todos los que van a ver esta nota. Bueno, primero que nada, fue una linda carrera. Se corrió el domingo 10. Empecé mi cumpleaños, pues fue mi cumpleaños. Empecé el cumpleaños con la mejor manera. Que fue corriendo. Que siempre es lo que hago. Todos los días, digamos. Fue una carrera, después de correr, venir corriendo cross trail. Se sintió el pavimento. Pero bueno, fue duro. Fue duro porque no es lo mismo correr en montaña que correr en calle. Pero bueno, los resultados fueron esos. Que fue un primer puesto para la ciudad de Arrecife. Y estoy súper contenta. Bueno, me imagino esa experiencia. Una más. Hablábamos de las medallas hace un ratito. Es una de las carreras que te tocó hacer. Pero bueno, siempre estás peleando ahí los primeros puestos. Y esta te resultó ser ganadora. Sí, sí. Eso de pelear los primeros puestos. Aunque no lo quieras, siempre estás ahí. Sí, en el momento pensás decir, voy a disfrutarla. Voy a hacer esto. Pero cuando ve que está manteniendo el primer puesto. O ya sea cualquier puesto. No es solamente primero, sino tercero. Y ve que tenés un rival atrás. Siempre querés dar lo mejor para aunque sea llegar ante que él. Y bueno, como nuevamente digo que mi primer puesto fue este. La peleamos. Peleamos los puestos. Así que me traje una medalla. Subí al podio, representé a Arrecife y a la remera de Adventure. Buenísimo. Ayer, bueno, me imagino que esto abre también a la puerta a otras competencias. Que seguramente debes tener en carpeta o en vistas por ahí. Sí, sí, estamos viendo. Más que nada en parte de trail. Esta íbamos a ir a otra carrera. Pero surgieron los problemas. Así que a último momento, siendo una de la mañana. Digo, vamos a correr que salió una carrera. Y bueno, no había descansado nada. Descansé dos horas. ¿Nada más? Dos horas no solamente. Avisamos ahí si alguien me quería llevar. Y bueno, hubo un amigo que nos llevó. Y largamos nomás. Anteriormente habíamos ido a Alta Fumbre. Corré mis primeros kilómetros. Y yo digo, bueno, voy a descansar. Ya que fue una carrera pura montaña. Duros por kilómetros. Nunca había participado. Montaña pura. Me imagino, ¿no? Lo de ser durísimo. Bueno, fue durísimo. Pero una linda experiencia. Donde la disfruté. Hasta pude sacarme un par de fotos. Pero bueno, también fue una linda carrera. Mucha gente. Y después de eso yo digo, bueno, voy a descansar. Y a último momento dije, vamos a esta. Y bueno, ahora estamos en vista de próximas competencias y metas. Que hay muchas, es mucha. Se ha abierto mucho eso ahora, ¿no? Se ha abierto mucho. Pasa que el atletismo es un deporte donde largan todos juntos. Con un distanciamiento todavía los mantenemos. Y en ese momento ya cada cual hace su ritmo. Se van dividiendo. No es que haya amontonamiento. Y bueno, como te dije, se abrieron muchas. Ahora estamos en vista a ver de cuál vamos a ir. Y bueno, seguir entrenando. Y a seguir practicando. Y a seguir. Seguir entrenando. Y lo único que queda es entrenar y entrenar fuerte para poder lograr lo que estamos logrando hoy en día. Buenísimo. Ache, la verdad, te felicitamos por todos estos logros. Grandes logros que estás consiguiendo. Siempre los he hecho. Así que nada, felicitarte. Y bueno, orgullo para Recife, claro. Bueno, gracias. Y como siempre, que no me canso de decirle a la Recife, esto es para ustedes. Gracias a Las María, Adventure Group, a SF y Colón de Fontana, a Centro Cristiano Anaia, a mi mamá. A mi mamá principalmente, que es la que siempre está. Es el gran Pilar. Imagínate que a la una de la mañana, casi dos, le dije, mami, ¿vamos a la carrera mañana? Y vamos, me dijo. Siempre estoy apoyando a Omeo, me pasa algo y ya está. Así que eternamente a la Recife, a la Municipalidad y a mi mamá. Cataguay, creadores de momentos. Cataguay, la nueva vinería de Recifes. Además, chocolates La Pinocha, dulces y alfajores. Escabeches, pastas de aceitunas, paté ahumado de granjas patagónicas. Y todo lo que busques para despertar tus sabores. Boxes para regalo armados a tu gusto y a tu presupuesto. Todas las tarjetas. Delivery 40 94 96. Cataguay, creadores de momentos. Iglesia resplandor de vida a Recifes. Dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Te esperamos todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde en Ruta 51 en Costa Rica. Vení por tu milagro. Para Dios, no hay imposibles. Para consejería y pedidos de oración, comunicate al WhatsApp 2478 40 70 76. Escribinos al Facebook. Iglesia resplandor de vida a Recifes. Diseño metal, herrería. Obras, agro y empresas. Diseño metal. Ruta nacional número 8, kilómetro 175 y medio. Llámanos al 02478 50 9676. Diseño metal. De Silvio Escolar. ¿Conoces los alimentos balanceados más good? Vení a Forrajería del Monte, Calle Ecuador y Honduras. Lo mejor para tus mascotas a precio de distribuidor. Más good te espera en las 350 viviendas. Barrio La Cumbre. Por pedidos y consultas al WhatsApp 2478 50 39 56. Alimentos más good. Excelente calidad. El mejor precio. Llevamos a domicilio. Más good en Arrecifes. En Forrajería del Monte. Dietética Naturel. Almacén Natural. Ricardo Gutiérrez 453. Teléfono 45 4414. Dietética Naturel. Todo en dietética. Productos sin TAC. Para diabéticos, celíacos, veganos, vegetarianos e hipertensos. Cuidar nuestra alimentación también es seleccionar los mejores alimentos. Vení a descubrir todos los sabores que te ofrece Naturel. Viandas saludables. Nosotros te los llevamos a domicilio. Comunicate vía WhatsApp 2478 51 58 09. Tenemos todas las formas de pago. Gracias por el apoyo, por la confianza y por acompañarnos. Dietética Naturel. Almacén Natural. Brejuli. Salón de eventos. Contratando nuestro catering, te regalamos el salón. La musicalización e iluminación. Brejuli. Salón de eventos. Siempre con promoción es para la fiesta que siempre soñaste. Amplio y cómodo salón para despedidas, cumpleaños, casamientos o acontecimiento familiar o empresarial. Seguinos en las redes como Salón de eventos Brejuli. Y enterate de nuestra cena show con organización propia. Contacto a los teléfonos 1549 9262 o 1546 5943. Brejuli. Salón de eventos. Para todos los momentos, a toda hora, todo lo que imaginas y mucho más. Kiosco Rama. Cigarrillos, golosinas, bebidas, regalería y anexos. Con la mejor atención y en la esquina más linda de Arrecifes. Kiosco Rama. Avenida Belgrano y España. Artículos de despensa. Fiambres, pan, lácteos, helados Arcor. Cargas virtuales claros sin costo adicional. Kiosco Rama. N.I.L. Forrajería te espera en su nuevo local. Acercate a Colectora Ruta 8, Avenida Luis Rubén de Palma, entre Muñagorri y Vuelta de Obligado. Vas a encontrar variedad de marcas en alimentos y todos los accesorios para tus mascotas. Variedades de semillas, herramientas para huerta y jardín, fertilizantes, tierras abonadas, tierras orgánicas, semillas de pasturas, productos orgánicos para control de plagas y malezas. Variedad de macetas, fitosanitarios para control de plagas de hogar. Artículos de limpieza de primeras marcas, electrificadores y accesorios, calzado de seguridad, alpargatas y botas de goma. Si no podés venir, no te preocupes, nos llamás y te lo llevamos. N.I.L. Forrajería. Acero quirúrgico Carmen Costa Regalería. Lo exclusivo para quedar bien al momento de regalar. Consultas al teléfono 463423. Nuevas entradas, velas aromáticas, saumerios y mucho más. Relojes, espejos y accesorios totalmente artesanales. Gran variedad en cadenas, aros, pulseras y anillos. Marroquinería, bolsos, mochilas, carteras, bandoleras y billeteras. Acero quirúrgico Carmen Costa Regalería. Gracias por su confianza que nos permite crecer, incorporando día a día muchas más novedades para ofrecerles. Visitanos en Ricardo Gutiérrez 505. Emar, emergencias médicas arrecifes. Médicos las 24 horas para emergencias, urgencias y visitas domiciliarias. Enfermería en base y a domicilio. Traslados, locales y de larga distancia. Cobertura nacional. Nos actualizamos para ofrecerte más. 50% de descuento en farmacias. Consultorio médico virtual y asistencia al viajero. Vas a poder descargarte una app con toda la info que necesites. Consultas y asesoramiento 453531. Emar, una empresa familiar con identidad. Colores Acto Pinturerías Moreno 36. Te acerca las mejores opciones para renovar tus espacios. Experiencia, atención constante para cada consulta. Colores Acto Pinturerías. Te brinda las marcas líderes del mercado. Tersuave, Uxel, Premier, Ancaflex, revestimientos FerroBev, Danske, Axalta Automotor, Norton, Chalket, Pintura a la tiza. Encontranos en redes sociales y en la web coloresactopinturas.com.ar. Moreno 36. Teléfono 451431. Colores Acto Pinturerías. Encontrá todo lo que necesitas para remodelar tu hogar. Colores Acto Pinturerías. Arrecifes, Buenos Aires. Tu casa, tu lugar. Equipate el Bringeri y al frío, espéralo sentado. Conjunto Somier Rebel, dos plazas. Estructura de resortes. 39.999 pesos al condado. Las mejores promos con tarjetas de crédito. Banco Provincia, 10% off más 6 cuotas sin interés. Banco Hipotecario, 10% off más 6 cuotas sin interés los días jueves. Tarjeta Naranja, 10 cuotas sin interés. Si comparás bien, elegís mejor. Bringeri, nos une la confianza. Rectificadora, El Puntano. Ahora los espera en su nuevo taller, El Puntano. Avenida Belgrano 885. Todo renovado. Más tecnología para la necesidad de sus trabajos. Rectificación de motores. Diesel y nastero. Reparación de tapas de cilindro. Venta de repuestos de afamadas marcas. Reparación de radiadores y tanques. Rectificadora, El Puntano. Siempre con la misma atención. Y brindando los mejores servicios. Visitanos en Avenida Belgrano 885. Teléfono 1551-5654. Si hablamos de herrería, herrería Dominé. De Joaquín Dominé. Herrería en general. Reparaciones de todo tipo. Vamos a domicilio. Carpintería de aluminio. Fabricamos todo tipo de puertas y ventanas en aluminio. Llama al teléfono 1547-5304. Herrería Dominé. Ahora en su nueva dirección. Stekman 490. Herrería Dominé. Poliuretano. Alcar distribuidora. Ferretería. Herramientas industriales y anexos. Estamos en Ruta 8 y Juan Manuel de Rosas. Frente a la caminera. Distribuidor oficial de Steel Frame. Poliuretano expandido. Construcciones en seco. Cielo rasos en PVC y desmontables. Todo en durlo. Puertas plegadizas. Tabiquerías. Revestimiento de paredes. Pinturas para el hogar y obra. Venta y alquiler de autoelevadores y zorras. Realizamos canaletas, cumbreras y babetas para techos a medida hasta 3 milímetros de espesor. Consultá por precio al por mayor para colocadores. Incorporamos nuevo rubro en arrecifes. Poliuretano rígido en paneles. Se corta el espesor que el cliente requiera. Horario corrido. Abierto los domingos. Teléfono 45 1784. Bien, vamos a continuar con más información y en este caso vamos a las novedades que surgen del taller protegido porque estuvimos hablando con ayer en Valdés. Vamos a escuchar la siguiente nota. Una de las disciplinas que tienen aquí los chicos en el taller, realmente hermosos verlos bailar, ¿no? Buen día. Hola Susana, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Sí, empezaron en el mes de marzo con el taller de danza otra vez a cargo de Daniel Acevedo como siempre con el grupo de Danza por la Vida. Y bueno, ahora con proyectos y con futuras actividades a la cercana. Vamos a estar el domingo en la fiesta de Raíces Nuestro Canto por los 30 años. Así que bueno, por eso están ensayando ahora con todo. Claro, me imagino, ¿no? Aparte de verlos en esta actividad que siempre lo han desarrollado, el baile, la danza, es una de las actividades que hacen aquí en el taller. La verdad que sí. A ellos les encanta bailar. Y creo que está buenísimo también y dejame agradecerte también personalmente la oportunidad que le das para que ellos puedan mostrar, no solamente que les gusta bailar, sino también apostar y seguir trabajando en lo que es la inclusión, ¿no? En que ellos puedan formar parte no solamente de las actividades que se hacen, sino de, a ver, el hecho de ser valorados y ser tenidos en cuenta. Seguro, claro que sí. Ellos se merecen todo el lugar. Sí, totalmente. Así que más que agradecer, súper agradecidos y bueno, sigamos a estar representando el taller. Estamos organizando, obviamente, como hay chicos que por ahí les cuesta por ahí un poco más, el tema del traslado y demás, bueno, estamos organizando para que puedan participar los que más puedan. Claro, seguro. Bueno, y por lo demás siguen las actividades aquí, ¿no? Siguen con los broches. Bueno, ahora tenemos algunos proyectos. Vamos a trabajar con, no puedo nombrar todavía la fábrica, pero vamos a trabajar en conjunto con una fábrica, con un programa que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el reciclado. Vamos a estar trabajando también. Vamos a ver si pueden terminar la primaria, que me parece que está bueno. Y es un paso más también para la inclusión. No solamente trabajar toda la cuestión pedagógica, sino también trabajar con otras actividades un poco más recreativas, el arte. Estamos ahora también por inscribir a algunos de los chicos en lo que tiene que ver con los torneos bonaerenses, en diversas actividades. Tenemos pintura, tenemos narración, tenemos fotografía, danza y malambo. Así que también vamos a estar con eso. Buenísimo. Como se ve, a full. A full, pero a ellos les encanta. Siempre están predispuestos, tanto ellos como la comisión, cuando uno le propone, van surgiendo distintas actividades o distintos proyectos. Siempre están predispuestos para colaborar y participar. Y las familias también. La familia es fundamental. Sí, sí, sí. Ese acompañamiento que se necesita, ¿no? Total. Así que bueno, estamos retomando actividades y estamos también retomando un poco más el tema de la movilidad de los chicos. Claro, claro. Y bueno, después de tantos años de pandemia, de estos dos años de pandemia, realmente... La verdad que fueron dos años muy complicados, muy difíciles, a los cuales a ellos les afectó muchísimo. Sí, sí. Les afectó muchísimo por el tema de que... Se encontraban como aislados del taller, digamos. Totalmente. El taller es su segundo hogar. Ellos pasan... Ahora, bueno, estamos con cuatro horas todavía, pero ellos pasaban ocho horas acá adentro, en la cual pasaban un montón de cosas. Entonces, el sentirse fuera del taller, sentirse lejos de sus compañeros, fue muy, muy complicado perder el contacto, porque ellos no es que se contactaban por celular, por WhatsApp. No, no, no. El contacto de ellos es... Lo perdieron totalmente. Claro, es cara a cara. Sí, sí. Entonces, fue muy difícil. Yo creo que los encontraba por ahí haciendo un mandado, entonces... Y querían volver. Entonces... Totalmente. Entonces, al retomar las actividades y empezar a salir también para ellos, es súper satisfactorio. Seguro que sí. Bueno, me quedo observándolos como lo disfrutan. A Yelen, muchas gracias. Y bueno, a seguir adelante con el taller. Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar predispuestos para el taller. Y bueno, sí, pueden disfrutarlo. Lo van a poder disfrutar también el domingo, en la fiesta de... Plaza Mitre. En la Plaza Mitre. Así que están todos más que invitados. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con la información. Le quiero mandar un saludo muy grande a Agustín, Agustín Pacapello y a su papá, que bueno, siempre nos están mirando. Bueno, me envían un saludo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muy buena gente. Así que Agustín es vecino mío. Y a su papá también lo conozco, así que sé la gran familia que son. Así que un abrazo grande y muchas gracias por mirarnos todos los días en el noticiero del canal local. Bueno, vamos a continuar con la información, pero tenemos más servicios. Los turnos de Farmacia para Hoy y Mañana en nuestra ciudad. Para Hoy de turno Farmacia Soto, ubicada en Vicente López y Planes y Hornos. El teléfono 452442. Para Mañana de turno, Farmacia Subirá, ubicada en Marlacino 690. El teléfono 452215. Seguimos con la información y seguimos hablando del taller protegido y su grupo de danza, Danzas por la Vida. Así se denomina. Su profesor es Daniel Acevedo. Estuvimos con él y vamos a compartir la siguiente nota. Daniel, contanos. Bueno, recién termina la clase. Lo vimos en los chicos de Danzas por la Vida. Realmente maravillosos como siempre. Y ellos siempre prestos a la música, a la danza, a brindarse todo, ¿no? Buen día. Hola, Susana. Qué lindo ser profesor de ellos, ¿eh? Sí, la verdad que es un orgullo. Bueno, hace muchos años que estamos. El 2004, creo que si no me... La fecha no se me mezcla. Y bueno, venimos laburando a full. Bueno, yo empecé en marzo. De nuevo retomé las clases presenciales. Y bueno, estamos armando cuadros y bueno, viendo cómo también incluir la danza dentro de la sociedad, ¿no? Que ese es mi proyecto. Sí, sabemos de los trabajos tuyos de integración, con los demás chicos también, que siempre se ha visto y bueno, realmente es tan lindo verlos, ¿no? Sí, es así. Bueno, estamos con un proyecto de volver a armar también una especie de encuentro con todos los otros ballet convencionales y ballet especial y algunos ballet de la zona. Eso es algo que, bueno, que estamos viendo para cuándo, porque ahora viene el frío. Y poder traer a mi... quien fue mi capacitadora en su momento, Marta Cerasola, que en estos momentos ella está jubilada, está retirada, pero... Pero siempre está. Sí, está en contacto y bueno, también estamos en contacto con Integración por el Arte de la Plata, que por ahora, bueno, tenemos suspendido viajes y todo, pero en algún momento, cuando uno se habilite de la provincia, van a empezar a volver los profes, tanto Luciana Belanda, Marta Cerasola, que siguen en Integración, pero... Y después, bueno, otros profes que son de la zona, que tienen un trabajo extraordinario. Bueno, Yelén me contaba por allí también que tienen proyectos con el grupo, ¿no? Sí, hay un proyecto de... Van a los Juegos también, ¿no? Sí, estamos con eso de poder ir a los Juegos de Bonaerense, y bueno, participar en todo lo que podamos, y bueno, disfrutar principalmente, que esa es la idea, tanto con los chicos del taller como con los convencionales. Más allá del premio, si pasaste o no pasaste a la otra etapa, la idea es disfrutar, y que bueno, que también aprendamos un poquito de ellos. Sí, porque a veces nos dan mucha lección de vida, que nosotros por ahí le prestamos atención a las tonteras, digo yo, y ellos como que te hacen ver que estás equivocado. Sí, sí, realmente, se aprende siempre, Daniel, ¿no? Se aprende de ellos, y bueno, de Joanita, que la tengo abrazada mía acá. Sí, Joanana, muy cariñosa, y bueno, sí, todos los chicos que tenemos son divinos. Y bueno, acá tenemos a la presidenta que, bueno... Que apoya a todos. Totalmente, y bueno, una nueva gestión, y bueno, vamos a trabajar en conjunto y ver lo que podemos hacer, y lo que no se puede hacer, intentaremos. Claro que sí. Bueno, Dani, muchas gracias, y lo mejor para este Danza por la Vida. No, gracias a ustedes, y bueno, hago la invitación para el día domingo, a partir de las 16 horas, en Plaza Mitre, vamos a estar junto a Susana Fratino, con los 30 años, festejando esos 30 años de raíces, cuáles tengo mi cariño, y los tengo acá en el corazón, y no sigo hablando, porque ya empezamos de muy temprano, y así que bueno. Gracias, Dani. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vas a poder descargarte una app con toda la info que necesites. Consultas y asesoramiento, 453531. EMAR, una empresa familiar con identidad. Don Ramón, servicios eléctricos, distribuidora mayorista. En Arrecifes, San Martín 29. En Capitán Sarmiento, Avenida Mitre 300, esquina Mármol. Venta de materiales por mayor y menor, venta de grupos electrógenos, cables subterráneos, todo tipo de iluminación, tecnología LED, buena atención y excelentes precios. Teléfono 453829. Consulte promociones en lámparas LED. Don Ramón, servicios eléctricos, distribuidora mayorista. En Arrecifes y en Capitán Sarmiento. Una empresa familiar al servicio de la ciudad. Bouvier Distribuciones. Ofreciendo productos y marcas líderes del mercado. Somos mayoristas y minoristas. Estamos en Frascheri 862. Los esperamos en nuestro salón totalmente renovado y adaptado para su mayor comodidad. Les ofrecemos comestibles, lácteos, fiambres, quesos, gaseosas, amplio stock de cervezas, vinos finos y todo tipo de energizantes y bebidas. Además, artículos de limpieza e higiene. Aceptamos para su forma de pago todas las tarjetas y recibimos pedidos por teléfono. Llame ahora al 1540-0113. Bouvier Distribuciones. Acercate, conocenos. Lo mejor en Calcomanías, estampados y gráfica vehicular. ¿Dónde? En P2Plots. Teléfono 1540-5426. En Villa Sanguinetti. Amadeo Paz 915. P2Plots1 arroba hotmail.es. Acordate, lo mejor en calcos, estampados y la gráfica vehicular más completa. Con la experiencia y la calidad que vos esperás. Ahora, óptica LED en Avenida Belgrano 217. Nuevo espacio comercial. Más amplio. Más variedad para vos. Óptica LED. Tus anteojos en arrecifes, en un solo lugar. Óptica LED. De Francisco José Gatelet. Óptico contactólogo. Anteojos recetados. Anteojos para sol. Lentes de contacto. Accesorios y líquidos de limpieza. Última tecnología en el servicio de reparaciones. Óptica LED. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Nuevo local. Vení a conocerlo. Óptica LED. Avenida Belgrano 217. Frutería y verdulería El Ceibo. Por mayor y menor. Calidad y atención. Maples de huevos. Frutería y verdulería El Ceibo. Las mejores ofertas todos los días. Ruta 8 kilómetros 178. Pegado a la ESO y Escuela 5. Contacto 46 74 32. Vení a conocernos. Frutería y verdulería El Ceibo. Arrecifes. Repuestos Emilio. De Gustavo Ferrari e hijos. El primero de abril de 1959. Comenzó nuestro recorrido. Que fue de generación en generación. Como todos los años. En el inicio de este mes de abril. Renovamos el compromiso para brindarles. La mejor atención. Siempre con la responsabilidad que nos caracteriza. 63 años. Repuestos Emilio. Este nuevo aniversario. Queremos agradecer a clientes, proveedores y amigos. Ruta 8 y 25 de mayo. Gracias por habernos elegido. Gracias en el nombre de tres generaciones. Repuestos Emilio. 1959-2022. 63 aniversario. Estudio Jurídico Integral BDA. Cuenta con un equipo de trabajo especializado en asesoramiento técnico, jurídico y legal. Además, resolución de conflictos. Doctor Patricio Burguenio. Doctora Sabrina Burguenio. Doctora Marilé Vidal. Los vínculos establecidos entre profesionales y clientes se basan en la honestidad y en la confianza. Ofrecemos soluciones prácticas y eficientes. Para concretar cita de consulta, coordine previamente a los siguientes teléfonos. 0-2-4-7-8-49-86-61. 54-40-12. Y 50-7-7-57. Estudio Jurídico BDA. Un grupo de profesionales que trabajamos en procura de justicia y garantización de derechos. Poliuretano, Alcar Distribuidora. Ferretería, herramientas industriales y anexos. Estamos en Ruta 8 y Juan Manuel de Rosas. Frente a la Caminera. Distribuidor oficial de Steel Frame. Poliuretano expandido. Construcciones en seco. Cielo rasos en PVC y desmontables. Todo en durlo. Puertas plegadizas. Tabiquerías. Revestimiento de paredes. Pinturas para el hogar y obra. Venta y alquiler de autoelevadores y zorras. Realizamos canaletas, cumbreras y babetas para techos a medida hasta 3 milímetros de espesor. Consultá por precio al por mayor para colocadores. Incorporamos nuevo rubro en arrecifes. Poliuretano rígido en paneles. Se corta el espesor que el cliente requiera. Horario corrido. Abierto los domingos. Teléfono 45 1784. Muy bien, vamos a continuar con la información. Tenemos, en este caso, el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada de miércoles en nuestra ciudad. Vamos a ver cómo se va a seguir comportando el tiempo también mañana. Estamos, obviamente, que en Semana Santa se vienen fechas muy especiales para todo el cristianismo y también feriados. Así que vamos a ver cómo va a continuar el tiempo en nuestra ciudad. Es tiempo de cambios, de renovarse, de verse distinto, brillante, único. Nosotros somos la solución a sus problemas. Pinturería Color Esperanza. Pinturas a la medida de sus necesidades. Pinturas para hogar y obra. Pinturas para automotor. Industria. Colores agrícolas. Gran variedad de accesorios y las marcas de mayor prestigio. Ter Suave, Setol, Bricol, Colorin y muchas más. Pinturería Color Esperanza. Envíos a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito. Sábados abierto todo el día. La esquina con más color. Pinturería Color Esperanza. Pinturería Color Esperanza. Te pinta el tiempo en nuestra ciudad. El pronóstico del tiempo dice que parado y parcialmente nublado a la mínima de 3 grados. Frío por la mañana. La máxima que va a llegar a los 22 grados. Va a continuar este buen tiempo. Fresco por la mañana, pero por la tarde con temperaturas muy agradables. Mañana parcialmente nublado. 5 de mínima. 23 grados de máxima. Similar pronóstico se espera para el día jueves también. Bueno, vamos a continuar con más servicios. Tenemos la cotización de los cereales en el puerto de Rosario. Francisco Seixart, Sociedad Anónima. Una empresa que de generación en generación brinda soluciones al sector agropecuario. Trayectoria, experiencia y capacidad a la hora de aportarle lo que el productor necesita. Asesoramiento con un grupo de profesionales preparados para brindarle óptimos servicios en cereales. Venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes líquidos y sólidos. Servicios de explotación agropecuaria y transportes. Francisco Seixart, Ruta Nacional Número 8, kilómetro 177, teléfono 454444 o 450477. El girasol no cotiza en Rosario. El maíz lo hizo a 29.000 pesos la tonelada. La soja, 48.320 pesos. El sorgo, 26.410 pesos. Y el trigo, 37.500 pesos la tonelada. Con este último servicio nos estamos despidiendo, pero antes tenemos la información ganadera. Vamos a la presentación de este último servicio para compartir con todos ustedes. NIL Agropecuaria. Desde el año 2012, brindando sus productos para el campo. Siempre mejorando para brindar la mejor calidad y atención a sus clientes. NIL Agropecuaria presenta el Mercado Ganadero. Con un ingreso de 3.049 animales, los novillos cotizaron de 285 a 350 pesos. Novillitos de 280 a 382 pesos. Vaquillonas de 260 a 379 pesos. Vacas de 195 a 250 pesos. Y los toros de 230 a 280 pesos. Bueno, ahora sí, con este último servicio nos vamos a despedir. Nos vamos a reencontrar mañana al mediodía cuando regresemos con mucha más información de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Les deseamos que tengan un muy buen miércoles. Y mañana nos reencontramos nuevamente. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.